El demonio anterior se fue O sea que tú eres un demonio nuevo entonces Tú eres el demonio de una brujería que le enviaron brujería a Rodrigo ahora ¿Correcto? Ok ¿Qué clase de brujería le hicieron a Rodrigo? ¿Con fotos o qué? ¿Con comida? ¿Con bebidas o qué? ¿Con comida? ¿Con prenda de vestir? ¿Con ropa? ¿Prenda de vestir? ¿Qué clase de brujería le hicieron a él? ¿Fue con... ¿Hicieron sacrificios animales? ¿Sacrificios? ¿Sangre? ¿Hicieron sacrificios animales, pastos y cosas así? ¿Sí? ¡Wow! O sea, ¿está bien le hicieron un sacrificio a animales? ¿Pastos hicieron a este hombre para... Te enviaron a él? ¿Tú sabes que el pacto tuyo se anuló, demonio? ¿Tú sabes que el pacto tuyo se anuló, demonio? ¿Tú sabes que el trabajo en este hombre se acabó? ¿Tú sabes que el sol es de IT? Ok, fuera de este hombre, en el nombre de Jesús Para siempre De él y su familia De Rosy y todo el mundo, en el nombre de Jesús No dejes ningún demonio de este hombre, ni enfermedad Fuera de ahí, para siempre En el nombre de Jesús, libre Para siempre Para siempre No dejes nada en este hijo de Dios, nada 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 En la espalda, en el corazón, nada Me queda libre ahora Libre No que No que No que Demonio Nombre de Jesucristo ¿Tiene derecho legal tú sobre este hombre? ¿Es el número nuevo que está ahí? ¿Número nuevo? ¿El antro se fue? ¿El del pacto se fue? ¿Eres tú mismo? ¿Lo puedes sustentar tú ante el tránsito de Jehová que dice la verdad? ¿Tú por qué estás ahí? ¿Qué pasó en la vida de este hombre? ¿Tú estás por qué pecado ahí? ¿Por el pacto, no? ¿Brujerías? ¿Brujería? Ok, eso es una pregunta aquí muy personal